Se siguen conociendo nuevos antecedentes de este ataque, de este atentado ocurrido en el aeropuerto de Domodíedobo. El presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, en una reunión de urgencia con el jefe de la Fiscalía, el ministro de Transporte, y el jefe del Comité de Investigaciones, ha afirmado que en todos los aeropuertos se puede activar un régimen especial de seguridad. Ha pasado una explosión en el aeropuerto de Domodíedobo. La versión preliminar es que es un atentado. Hay muertos, también hay heridos. Por eso acabo de hablar con el ministro de Sanidad y el ministro de Emergencias. Hay que hacer todo lo posible para que todos los afectados recibieran la ayuda médica urgentemente. Ahora a Domodíedobo van muchas ambulancias y yo, por mi parte, mis condolencias a los parientes.